En la vida me va todo mal, y pareciera que busca a propósito todo lo que confirme que en la vida le va todo mal ¿no? Totalmente, vos fijate que cuando le preguntas a alguien, no todos por supuesto, no generalizamos, che ¿y cómo te está yendo? ¿está yendo bien? ¿cómo vas con eso? La respuesta es, más o menos, tirando, ahí ando. Y si no, claro, nadie se anima a decir, me va bien, estoy muy bien, estoy muy contento, porque está esa programación que te hace creer que si decís que te va muy bien, algo te van a pedir, o si no te van a cobrar algo, y fíjate que eso está en nuestro inconsciente, nuestros propios padres, lo hemos sacado de nuestros abuelos también, no nos animamos a decir que nos va bien, y no nos damos cuenta que si decimos y repetimos, me va bien, estoy muy bien, y podemos transmitir esa energía, el otro se contagia, y el otro va a hacer lo mismo, y así se acaba finalmente lo que es esa famosa, esa programación que todos tenemos, que no nos podemos sacar de encima, ¿no? Entonces, fíjate que decís, ¿cómo te va? me va bien, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Es como que tienen miedo a decir ¿no? Es como que tienen miedo a decir que les va bien ¿no? Sí señor. Este, ¿cu?